Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo una vez más a The Walking Dead Y bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, si recordáis tenemos que investigar Esa parte del granero que está... que tiene un candado puesto en la puerta Que seguro que hay algo turbio ahí detrás, nos están dando largas de que hay herramientas y tal Pero bueno, nosotros no nos creemos eso, vaya Así que bueno, vamos a comenzar chavales, vamos a ello Pues bueno chavales, aquí estamos después de, bueno, el último capítulo a hablar en un tema de instancia Aquí con Larry y con Lily Y... así que bueno, sin más, vamos a iniciar a ver cómo... Cómo podemos distraer a Andy para abrir ese... esa parte de atrás del granero Eso que nos marca la directiva Distraer a Andy Así que bueno, vamos a hablar con él, a ver un momentillo, qué pasa Vamos a hablar con Kenny, ahora que no está aquí Andy Necesito un destornillador chavales, ¿dónde puede haber uno? Había... Si recordáis donde cogimos... La cuerda para... para arreglar el columpio Cago en todo ¿Puedo salir yo? Sí Vale, lo que os estaba diciendo, si recordáis donde cogimos la cuerda para arreglar el columpio allí No sé si habrá igual un destornillador por ahí metido Vamos a inspeccionar chavales Necesitamos un destornillador para abrir el cerrojo Y anda, andará Anda, andará Vamos a ver Si... Oye, hay una caja de herramientas Caja de herramientas, hombre vaya Aquí tiene que haber un destornillador, ¿no? ¿No? Multierramienta ¿Valdrá esto? Con esa multierramienta podré abrir el... El candado El cerrojo Vamos a probar Vamos a... vamos a probar Con la multierramienta, a ver si eso sirve Vamos a probarlo, chavales Si no, pues bueno, iremos a lo dicho A ver si en... Donde os decía de la cuerda del columpio del primer episodio Igual si no por ahí si hay algo Vamos a distraerlo otra vez, que se pire Danny necesita algo de nuevo Vale, hasta luego A ver si podemos abrirlo con la herramienta esta, ¿eh? Encontré una multierramienta Joder ¿Pero qué te pasa, men? Distráelo tú, Kenny, tío Mientras yo curro Vale, que jodamos los generadores Para mantenerlo ocupado un rato fuera Es lo que nos comenta Kenny, ¿eh? Pues vamos a ver si lo hacemos Nos deja tranquilitos un poco Andy toca narices El generador, ¿eh? Tenemos que fastidiar Vamos a ver Generador Lo vamos a apagar Joder, machos Las caza todas, el cabrón Las caza todas, tío Qué cabronazo, tío Pues no sé, macho Qué más hacer Habrá alguna cosa más Para interactuar por ahí Es que, coño Súper fácil Las caza todas, ¿eh? El cabrón Vale, ahí está la madre No podremos avanzar Vamos a hablar con Danny Este, a ver Hello Glad I got to use her today My girl here How do you run this place With just one cow? Used to have more They get hungry, too Poor sick Got your doctor friend here now, though You guys must trade for a lot of fuel To keep the generators running, right? People get hungry And a few loaves of bread Fetch a high price Y'all are luckier On this side of the deal now You guys are pretty out in the sticks here Hard to find You get many visitors? Not anymore Bandits, of course Used to get these school kids on tours Back before the dead time You really like that gun What's not to like Just kind of creepy, that's all Times like these A 243 will keep you warmer at night Than any lady I ever know I'm gonna go wait for supper there It'll be a good one Casa Pues no sé, chavales Vamos a volver a Al granero Porque no sé A ver si nos dice que Ni otra idea Que se le ocurra Porque ya vemos Que bueno Vuelve siempre Le hemos dado al Al generador Lo hemos apagado El tío ha ido Veloz A encenderlo de nuevo Y no sé Es que Narices habrá que hacer Para librarse Ese tipo Andy toca narices Vamos a ver Con Kenny A ver si se le ocurre algo Sí, algo Para mantenerlo ocupado El qué A ver, vamos a hablar Con él de nuevo Si hay alguna nueva opción O algo ¿Dónde guardan tus herramientas? ¿Por qué cierran Esa puerta Con seguro? ¿Por qué? ¿Dónde guardan el resto De las herramientas? Si necesitas algo Dígame Y yo lo puedo Para ti Eh, no tan importante ¿Por qué Llamas esa puerta? Porque no podemos Llamar a perder La mierda A la gente En los bosques Se vienen aquí Cada vez En un momento Y la verdad 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 Sigue sin haber Nada Tiene que haber algo Aquí Fuera Para Para distraer A Andy No sé el qué Ahora mismo Vamos a dar una vuelta Un poco más Concienzuda Si vemos algo más Si se le ocurre Algo más Por aquí A Lee Bueno Vamos a ir Por esta parte De acá A ver Es que no veo Nada No se me ocurre Nada Ahora mismo Vale Campo de maíz A ver Esta gente Otra vez No se Vale Larry No sale nada Y Lily Vale Lily Tampoco dice nada Pues no se Vamos a subir Donde la madre A ver Ya no se Se me están acabando Las opciones Chavales Realmente no se Que narices Habrá que hacer Con el generador Ya hemos probado Lo hemos apagado Ha salido rápido A apagarlo A encenderlo de nuevo O sea que Con el generador No vamos a avanzar Nada Así que no se Vamos a ir aquí A hablar donde la madre A ver si No se Vale Pues con la madre Tampoco tenemos Ninguna cosa Con la que Interactuar Ahí Así que bueno Con aquí Con el hermano Ya hemos hablado Pues si Así que no se Chavales Que es lo que Lo que hay que hacer No se Que es lo que hay que hacer Chavales Vamos a apagarlo De nuevo Aquí vamos a hacer algo Aquí vamos a hacer algo Vamos a apagarlo Y ahora vamos a joderlo Para que Al ni no vuelva Ok Que pasa Men Ahora si vas a tener Un ratillo Ahí Eso tomará una eternidad Esto me gusta Vale Pues lo tenemos Chavales Ya sabemos que Andy tiene un buen rato Para ahí Vamos a ir a Aflojar el cerrojo De ahí De la puerta Del granero Chavales Vamos a descubrir El pastel A ver A ver Que pasa Vamos a hablar con Kenny Antes de nada Decirle que está Todo ya Listo Bueno No le puedo decir nada Encontré una herramienta Ya os lo dijimos Vale Vale Que pasa Vale Pues empecemos Chavales Vamos a abrir este Este rollo A ver que se oculta Aquí detrás Chavales Algo turbio Vale Vale Ahí se cae Hostia No le puedo decir nada muy sospechoso esto aquí cazan peña son caníbales esta peña vale Mark hace pira que no sale no me mola nada a Mark lo han cocinado ya o algo no me mola nada esto vamos a inspeccionar por aquí todo premio azul y diplomas de secundaria cerete observar rayones vamos a ver si encontramos a Mark chavales que hay acá arriba en el piso porque el baño estaba ahí abajo pero aquí arriba a ver que hay tíos luego nos llevamos una sorpresita puerta de habitación vale hay dos puertas de habitación vamos a ver puerta del closet del closet vale esto no es una habitación es un armario morfina caja de velas toalla provisiones médicas basurero y cable y cable hay una habitación detrás de esto parecía que hay como luz ahí detrás vamos a entrar por esta puerta a ver que pasa cama si dijo que estaba aquí arriba donde estará manchas vale aquí vamos a poder abrir la puerta ventana afuera vamos a estante esto es como una una puerta secreta a una habitación a ver que hay aquí no mola nada esto a ver que nos encontramos aquí detrás tíos que buena pinta no tiene una habitación ahí oculta hostia hostia te han cortado las piernas tío hostia que se están comiendo las piernas de Mark chavales no 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 lee jesús man did you find something oh sit your ass down Lee this lady has made you a meal yeah lee what's gotten into you he just had a start they could use some goddamn manners ¿Estás comiendo carne humana? Eso es loco. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Estoy asustando los niños, Lee. ¿Lee? ¿Qué diablos está pasando con ti? ¡No te preocupes, Lily! Hay siempre algo con este tipo. Mamá, estaba comiendo eso. Tenemos que traer los niños y todos de aquí. Tenemos que ir ahora. Todo podría haber quedado bien para ti chicos. Él podría morir de nuevo. Tenemos que pensar en vivir. Siguiente, chico. Comenzado en rural Georgia, te enseñaste no a perder. Es como yo nací, y como yo nací a mi chico. Ahora tienes monstruos que no hacen nada, sino que coman a la gente. ¿Y por qué? Continuar a romper hasta que coman más. Nosotros creemos que podemos poner eso en mejor lugar. Todos están enfermos. En la cabeza. Lee, eso no es muy bueno para decirlo. Andy está correcto. Nosotros vamos a perseguir los niños que van a morir de nuevo. De una manera o de otra. Como ustedes. ¡Clementine! ¡Suscríbete! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! Tenemos mucho uso para ustedes aquí. ¡¿Qué? ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡No te vayamos a mi familia! ¡No quiero morir! ¡Mamá! ¿Qué comandé? Todos, todo va a estar bien. ¡Vamos! ¡Li! 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 ¡Que pasa! ¿Quién viene? Pues bueno, chavales, vamos a dejar aquí este episodio Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Un saludo a todos y hasta luego, chavales Adiós